No llamé para pedir una canción Pero para hablarle no tengo otra opción Porque ella muy probablemente está escuchando Y yo de frente no me atrevo ni a pensar esta conversación Yo enamorado Ella no lo ha notado Quince minutos de fama por uno a su lado Quiero que ella sepa que me enamoré Que está escuchándome Y le llegue por la radio mis besos al aire Al aire O que antes de que suene otra canción O cambie la estación Ella escuche por la radio mis besos al aire Al aire Si gracias a un amigo yo la conocí Y por culpa del destino nunca más la vi Que esta voz de enamorado la recuerde de algún lado Y si la escucha por la radio se acuerde de mí Yo enamorado Ella no lo ha notado Quince minutos de fama por uno a su lado Quiero que ella sepa que me enamoré Que está escuchándome Y le llegue por la radio mis besos al aire Al aire Quiero que antes de que suene otra canción O cambie la estación Ella escuche por la radio mis besos al aire Al aire Y si no puede escuchar Y si no puede escuchar Me llamaré mañana Quiero que ella Quiero que ella Sepa que me enamoré Que está escuchándome Y le llegue por la radio mis besos al aire Al aire O que antes de que suene otra canción O cambie la estación O que ella escuche por la radio mis besos al aire O que ella escuche por la radio mis besos al aire